Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado nomás a Dios. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo a llegar y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Y también es bueno dar las gracias por un día más de vida cada día que pasa. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí.